SIGX CON ENTRE EX COLLABORACION DEMULPA EN MI LOGANCIA SE VE QUE VENÍO RIGHT NOW LEX PINAR MI VIBE TERRABLEX TERRABLEX CAM DROP INERIVIC LELE LE 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 DEMILO NESTELA PLABA VILO CHIPIGUARA MI VILU QUIMEN NO ME RIENTA U EN LA PLUMINA SAI TU MAILOMI GIRAP NO GURMIS TRETO MEM NO ME DESCLAVA YO DISPERLA ME RI SIN PISTI LUGARAS SIN LUGARAS OYE YO SE QUINSE QUINISTE UNA TAQUA UNA TAQUA UNA TAQUA DISPERLA ME RIBILO SIN PIGUARA DAWEI UTA NI NAMPUTANI LEO ABLOMI WATER EN TOROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROR Den SE QUINISTE USE CONUÍP unto Arums Ya veo tan inangu tan ulewa rombi Wanta smelti lo tuye tibi to rompi Esta sol neki ba nubi hay ni imrutu uzo Sipiwara lewa yu ya yu na isa Mako o toto blonju ule mika plos tu glonju Anada de higong spai Miki si tu rio se yu kisi narawa Andapongyama toto blonju Rono el sepsi tibiwara Mako o toto blonju Sipiwara lewa yu ya yu na isa Mako o toto blonju Wanta smelti lo tu glonju Esta sol neki ba nubi hay ni rutu uzo Mako o toto blonju Sipiwara lewa yu na isa Mako o toto blonju ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!